Te recuerdo los correos electrónicos mentor arroba publicum.com.mx el juiz fotagota arroba loscubos.com el de un servidor es el tigelina arroba rtbnews.com vamos a hacer una pausa, estamos en percepciones enseguida regresamos era la primera emisión de percepciones a través de rtbnews.com nos encontramos con el mentor tigelina y con José Jaime Ruiz charlando acerca de elecciones de lo que tiene está centrada a metros la atención en la pelea por la gubernatura sin embargo ahí detrás y en esta campaña en especial son un montón de puestos una buena cantidad de posiciones clave como es la alcaldía de la capital del estado la alcaldía de los municipios metropolitanos diputaciones federales, diputaciones locales y eso casi nadie lo ha volteado a ver entonces el panorama si pudiéramos pensar en una mantenimiento de las posiciones o cambiar en las próximas elecciones según lo que has visto a través de la encuesta pues es normal que se concentren en lo más importante todo el mundo quiere saber quién va a ser el candidato a gobernador y en manos de quién va a ser el estado de Nuevo León en manos del PRI o del parque pero tiene razón Nuevo León es un mosaico sobre todo en la zona metropolitana en donde tenemos municipios muy importantes y donde la lucha va a estar también muy dura y municipios que son también capitales para ganar la gubernatura porque no se puede pensar en que se puede ganar Nuevo León si al mismo tiempo no se triunfa o no se tiene un buen resultado electoral en los principales municipios hablemos de Monterrey por ejemplo donde se concentra el 34% o el 35% de los electores entonces si un partido político quiere ganar Nuevo León tiene que forzosamente poner en su estrategia ganar Monterrey ganar Guadalupe Guadalupe que es también muy importante así como en los Estados Unidos se hablaba de los estados donde se dio la lucha durísima entre republicanos y demócratas aquí hay municipios en donde van a ser capital para que gane uno u otro partido la gubernatura esos municipios son Monterrey y Guadalupe entonces ahí se van a concentrar hay otros que ya son bastiones del PAN y del PRI por ejemplo Apodaca y Escobedo para el PRI Sabledo San Nicolás San Nicolás pero lo que son Santa Catarina que está en disputa Monterrey y Nuevo León ahí creo que se van a concentrar los apartos de tierra otra zona importante que yo creo que se han estado olvidando algo en los partidos políticos pero fue capital para el triunfo de Canales en el 97 que es la zona citrícola la diferencia de los 97 mil votos que tuvo Canales frente a Martí en el 97 los obtuvo la zona citrícola que fue algo que el PRI olvidó en esa época pero que ahora es capital los municipios de Santiago Allende Montemorelos y Linares entonces ahí yo creo que el piquito que puede haber en el norte en Sabinas serían puntos elementales y acuilar sin embargo José Jaime pareciera que los partidos dan a estos puestos a estas candidaturas y los otorgan como premios de consolación hablan de dar la candidatura a la alcaldía de Monterrey en el caso por ejemplo de Belguerra y se insiste mucho como un premio de consolación a que se diera la posibilidad de ser candidato a gobernador a Rodrigo Medina ¿no? Sí, pero el epicentro sigue siendo la gubernatura ¿por qué no sabemos quiénes van a ser los candidatos a Monterrey? Porque todavía las negociaciones estaban en esto ¿no? Y en ese sentido yo creo que el PRI sea como sea o haya sido como haya sido que dice Calderón yo creo que el PRI va más adelante ¿qué significa que vaya más adelante? Significa que siguen resguardando a Monterrey pero de alguna manera ya bajaron a los otros candidatos a la gubernatura tenemos visiblemente dos candidatos que es Abel Guerra y Rodrigo Medina sin embargo por ejemplo Marcela Guerra que tenía muy buen puntaje Cristina Díaz que también tenía lo suyo ya están fuera de esta contienda frente a otros al otro partido político que es el PAN que todavía no ha bajado a sus candidatos o sea en el PRI ya hay una concentración entre los candidatos un tercero en concordia o en discordia que puede ser Benjamín que yo no creo que al final de cuentas se vaya a meter y en el PAN si sigue la problemática es decir el PRI ya empezó a resolver lo esencial que tiene que ver con la gubernatura y la competencia en la gubernatura ya tiene todavía como resguardo Monterrey pero en términos de diputaciones federales ya también empezó a hacer ciertos repartos y ciertas negociaciones cosa que en el PAN no ha sucedido tiene que ver con la gubernatura y es un efecto cascada con resguardo en Monterrey creo que el PAN tiene definidos a sus candidatos por negociación o por herencia San Nicolás es un municipio subgénero en el país porque siempre se hereda ahora sí el candidato del alcalde siempre es el que queda y ahora pues va a ser Carlos de la Fuente eso no hay ninguna discusión a nivel nacional inclusive pero en otros en otros municipios sí si se le da por ejemplo a Julián Hernández en Guadalupe o a Pedro en Guadalupe sí también ahí hay disputas entonces ahí tiene que haber una línea por designación del PAN nacional en el país se están resolviendo las cosas hay que ha sido como hay que ha sido y en el PAN todavía sigue natural y el grave problema es que todavía también está inmersa la posibilidad de esta alianza con el PAN que le significaría a la acción nacional el ceder una buena cantidad de posiciones y no cualquier posición no van a pedir la alcaldía de Cerrargo no van a pedir el más duro de los distritos locales o de los federales van a pedir fuerte van a pedir fuerte todavía hay una problemática en la negociación entre Natividad y el Baister metido ahí Reyes Tamés por ejemplo para la candidatura de Monterrey esto hizo ruido a los dos partidos políticos ¿por qué? porque si tenemos a Monterrey como resguardo ya sea para Abel Guerra ya sea para Fernando Marzaba en el PAN esto le metió ruido que fuera una candidatura del PANAL o de Nueva Alianza a través de Reyes Tamés ¿no? entonces la problemática que se viene es de que no son premios de consolación pueden ser reacomodos de consolación ¿no? porque difícilmente es un premio que bajes a quien puede ser gobernador y que está arriba en las encuestas en el caso de Abel o sea casi dos a uno no sé cuántos tienen ahorita con Rodrigo o que le des una negociación por ejemplo a Madero cuando está arriba de las encuestas por encima de Fernando Elizondo entonces todavía tienen sus puntos conflictivos yo veo que va a ser un reacomodo muy probablemente de consolación pero sobre todo de negociación porque al final de cuentas no es ningún consuelo al final de cuentas el que va a ir a Monterrey o el que va a ir a otro tipo de puesto de la decisión popular va a salir ganando va a salir ganando posiciones va a salir ganando estructura va a poder meter otras alcaldías si resulta que a él se deja bueno yo ya tengo Escobedo pero también quiero García y quiero no sé qué y quiero meter a estos resultados hacer una revisión de los congresistas que pueden venir igual el equipo del Arrasada de Raúl Glancia y de Ceferino Salgado entonces más que consolación son a lo mejor premios de negociación reparto de barajitas pues sí diríamos en la primaria otro municipio que se está poniendo interesante es San Pedro que en teoría San Pedro tiene 25 años o 27 años gobernado por el PAC y se está poniendo interesante porque ahí primero ya ya se lanzó Mauricio Fernández y dijo que va a ir ya sea por el PAC o por el PT entonces ahí podemos tener a un candidato a gobernador que puede ir candidato por el PT a San Pedro luego tendríamos el candidato del PAC San Pedro y ahora tenemos a Tatiana por el partido Cruzada Ciudadana que hoy sale en la prensa con Santiago Pano hablado lo cual promete que va a ser interesante desde el punto de vista publicitario por lo menos y anunció que va a haber innovaciones y por el otro lado el PRI que en este caso no iría con un PRIista sino todo indica que iría con con Romulo Elizondo que es el candidato es el presidente del partido verde ecologista es el escenario el escenario bipartidista es San Pedro Frippan vamos a tener cuatro partidos es un caso específico porque